Juro por mi conciencia en honor cumplir simplemente las obligaciones del cargo del delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias por lealtar, rey y guardar y hacer por la reconstrucción como norma fundamental del Estado. Creo que es una jornada hoy entrañable en el sentido que despedimos a un delegado del Gobierno, Juan Salvador León, que como había dicho la ministra de Política Territorial y Función Pública también, yo lo he dicho, es un caballero de la política y lo ha intentado hacer de la mejor manera posible y damos la bienvenida en un acontecimiento histórico, porque es la vez primera en la que alguien que es de una isla no capitalina se convierte en delegado del Gobierno de España en Canarias, Anselmo Pestana, que es un hombre con un recorrido institucional de éxito demostrado, que es un hombre dialogante, trabajador, que es tremendamente responsable en todo aquello a lo que se enfrenta y acomete y por tanto en muy buenas manos la delegación del Gobierno en Canarias. Va a tener el apoyo del Gobierno de Canarias, como sé que va a ser a la inversa, y solo le deseo éxito, éxito en una tarea compleja, difícil, con acontecimientos recientes, lo ha dicho su discurso, como la arribada a nuestras costas de migrantes que huyen de la guerra, del hambre, del cambio climático, buscando una vida mejor y ahora que hay que dar una respuesta solidaria también, haciendo elevar nuestra voz hacia la Unión Europea, que es la primera que tiene que dar paso para que esto se pueda resolver como se tiene que hacer.